Miren la siguiente habitación Miren ese cuarto Madre del amor hermoso Las cortinas esas No pega pero bueno, están lindos Miren ese tallado de madera Wow, que clase casa hindú Que clase piscina más grande Hola mi gente, como están? Mi gente súper contento Por todo lo bueno que me ha pasado Me ha pasado no Alegre porque se ha abrido gente la membresía Mi gente, únete a la membresía para que apoyen este canal Y pueda prosperar el canal Lo dejaré en un mensaje fijo En la descripción de este video Una serabresía de este gran que voy a hacer Un grupo importante de todos los miembros Que se unan al canal Seguidores no, miembros del canal Vamos sin muelas, el videito de hoy Joyita en República Dominicana Saludos para todos los dominicanos Que me estén viendo, porque este video Como que me da cosita Vamos a estar viendo un palacio, casa Un palacio, un palacio, un sotronco Palacio en República Dominicana No sabía que existían palacios en República Dominicana Yo pensé que eran casas buenas Casas coloniales, pero un palacio ¡Guau! Vamos a ver troncos de casa en República Dominicana Pero recuerden aquí dejaré el nombre del canal Que voy a reaccionar Que porque veo es asiático también Y en la descripción dejaré su enlace Para que pasen y vean el contenido Que hace este excelentísimo youtuber Pero recuerden antes de empezar Dejen un like Suscríbete si no lo has hecho O activa la campanita de notificaciones Y comencemos Mi gente, como ya dije antes Comencemos, que siempre digo yo Vamos a estar viendo casa Un palacio aquí en República Dominicana Me va a decir que sí Cuando encuestan La vida ¿Cómo está eso ahí? ¿Cómo está el papillón güey? Ahora, le digo una cosa de todo corazón Vayan a ver qué es lo que me van a enseñar Vayan a ver Porque a mi casa yo me estiro Y toco la cocina Me pongo ahora un palacio de ese tamaño No sé Denle suave Que yo tengo corazoncito Y no es demasiado grande Y la cosa es Que República Dominicana Ya últimamente está prosperando al bote Y ya que le pongo un cazón de esos de aquí No sé A Santa Clara Me da algo Me da algo Así que vamos a empezar con este envidiazo Como dicen por ahí Y comencemos ¿Alguna vez han visto un palacio hindú frente al mar? En el día de hoy les voy a presentar La propiedad más exótica y diferente Que hemos presentado en el canal Esto está bien Pero es el único que me llama, ¿verdad? No, capaz que yo me haya confundido el video Y el video es, no sé En la India Saludos, damas y caballeros Bienvenidos nuevamente a mi canal Mi nombre es Leonardo Leonardo Mi equipo y yo siempre estamos buscando Las propiedades más lujosas y exóticas del país Para presentarlas ante ustedes Lo único que les pedimos es que se suscriban al canal Te doy 5 segundos Para que lo haga Suscríbanse 5 segundos Es una campaña de marketing tremenda Déjame decirte, es muy buena 5 segundos para que te suscribas al canal El que está suscrito, diga que es pequeño Y omése los 5 segundos Ya por ahí vamos 5 segundos Yo estoy suscrito Te voy a comer los 5 segundos ¿Estás listo para conocer un palacio hindú en República Dominicana? ¿Estamos listos? Sí, capitán, que estamos listos Ya, ya, seguimos Eres un grandísimo estúpido Qué lindo está ese lugar Pero eso en qué parte es La propiedad cuenta con una cómoda entrada vehicular Con seguridad 24-7 Con suficientes parqueos para todos tus invitados Seguro Seguro mi amigo no tengo ninguno que tenga carros ¿Por qué no tengo que tener carros? Lo que a mí me interesa que ustedes vean Es la fachada de la propiedad Realmente es una belleza arquitectónica Que te deja totalmente asombrado Imagínate No me van a asombrar La propiedad muestra una clara influencia de la arquitectura mogol o hindoislámica Se caracteriza por su patrón uniforme en la espalda ¿Cuánto cuesta ese bicho? Grandes cúpulas bulbosas y uso extensivo de arcos Además se caracteriza por tener masivas puertas abovedadas Muchachos Grandes salones Qué clase casa Que hoy en día se pueden encontrar buenos ejemplos Una pregunta ¿La casa se vende o se alquila? Quiero saber cuánto cuesta un alquiler de un día de este monstruo de casa De verdad quiero saber Porque ya yo tengo conocimiento de los alquileres de la República Dominicana Según el trabajo que tenga Entre los 12.000 pesos mexicanos Los 15.000 a los 20.000 Y hasta los 30.000 pesos dominicanos Alquileres de casa De casa buena, de casa mediana Depende de cómo tú quieras vivir O las condiciones que tú quieras Pero este monstruo cuánto vale Porque yo pienso que nadie puede apagarle esto Esto debe ser alquilado En templos de la India, Afganistán, Bangladesh y Pakistán Juntos todo el mundo ¿Y la musiquita no me hace como el live, Pipo? Dime la verdad Hay que ver eso Tengo esa duda No me arranco por ahí la musiquita No tengo miedo porque la musiquita Me ha puesto en todo el video Y no sé que esa música ¿Para qué ven? Si ustedes ven que por casualidad El video no tiene esa música Pero en todo el video está Ahora en el fondo ¿Qué música más pesada? Ay mi madre Seguimos Camina Llegaste Subes Un puestecito Entraba Nada, la otra música Ahora Odio esa música Ahora Esa música Esa música ¿Cómo es ahí? Lo que me pongo es la canción de Aladino Justin Pinto A por la Notarabia A gozar Generalmente ¿A qué falta eso? La propiedad cuenta con 15 habitaciones En total Tres habitaciones en el primer nivel Cuatro habitaciones en el segundo Cuatro habitaciones más En el tercer nivel Y en el último nivel La más tercera Madre del amor Hermoso con las habitaciones ¿Para qué tanta papi? Miren ese lugar Una cosa ¿Qué tiene que ver La casa de Indus Con un caballero Eso La mesa redonda De Arturo El que decoró esto Como que no No me hizo bien esa parte Pero si mostramos Todas las habitaciones Tardaríamos demasiado Por lo que le mostraremos Solamente algunas De ellas Subamos Subo esto primero Ay la musiquita Madre mía Con la música ¿Para qué pone tanta música De fondo No sabes hablarle En el video Miren ese lugar Con mesa Miran Madre mía ¿Cuántos buenos Tienen? Wow Miren eso Que clase De casa Más grande Los espejos Los espejos Que lindo Están todos Entramos otra vez ¿Dónde entramos ahora? Tiene la puerta Nos encontramos Nos encontramos en una amplia habitación Con cama Con dosel Un balcón privado Con pinta al mar Un amplio baño Y muebles Que prometen El descanso De reyes Bueno Así que yo no puedo Yo soy muy vendido Miren eso Que lindo Ahí nos pican los mosquitos Miren Miren ese tallado De madera Wow Que clase Casa hindú Con un jacuzzi De afuera Y todo Muchachos Y enfrentarnos Como dijo Al principio Mira el baño Ahora veamos La siguiente habitación Wow Está lindo Me está gustando La casa Me está gustando La pienso En un plato De Como lo pobre A ver No, no 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 Miren La siguiente habitación Miren Ese cuarto Madre del amor Hermoso Las cortinas No pega Pero bueno Están lindas Mira esa cómoda Wow Que clase Habitación Miren Para ahí Desayunar El jacuzzi Otra vez Todos tienen jacuzzi Todos los cuartos Tienen jacuzzi Wow El baño Wow ¿Y este no habla? Ah No quiere hablar No está Para completar La imagen De la vida De lujo Ofrece un spa De servicio Completo Para la relajación Y rejuvenecimiento A ver Yo tengo una duda Yo tengo una duda A ver Las personas Que le pagaron Al Taka Taka El chino Por hacer este video Yo también Me grabas Caminando por toda la casa Y abriendo puertas Y te cobro menos que él People Tú no me vas a explicar Los cuadros El tamaño Las habitaciones Quienes han dormido ahí No está en tus En tus planes Hacer eso No lo tienes en tus planes Porque yo veo que estás Abriendo cuarto Y poniendo Bueno hasta Yo hago eso Déjame decirte Pero bueno Mi miedo es la musiquita De fondo De verdad Y eso Ah Eso después Me dijo él No pensaba que era Una barbería Adentro El Colm Es una barbería Ah Espada También afuera Qué lindo Estazo Wow Miren Ese techo El albañil Para hacer un trabajo Para darle mezcla Ahí Wow Qué lindo Qué bello Qué clase Esca van a ver Y ahora Es de tres piso La casa Nada Vamos a ver Te juro De corazón Que me da ansiedad Verga Caminar De Chilombín Porque me da Que explica De la escalera Que la construyó Y es Que el capintero Porque por lo menos Es porque Y ahí me gusta Hablar En los videos Pero este Lo que se mostran Para eso Ya me enseñan Fotos En Instagram Y ya Miren El último nivel De la casita La placa Ahí no se filtra El agua Wow Qué grande Estazo Wow Increíblemente La Master Suite Es como si fuera Un apartamento completo Así Con varios espacios Para descansar Cocina Comedor Balcón con vista Espectacular Y su habitación Por aquí A ver Dónde está la habitación Oye Pero está grande Eso Una cosa Que no me has explicado Cuántos baños Hay en ese En esa casa Porque si yo estoy Ahí en la zona Esa De la suite Como tú dices Y tengo que ir Al baño Que usted me enseñó Al principio Me cago Porque son Dos centros Que van Tres pisos Para abajo Y cortas Tremendo Dominicano Que me esté viendo Algunos de ustedes Ha venido aquí Se ha hospedado Aquí Él se ha pasado Un día Aquí ¿Para qué sirve Esta casa? Porque él me la enseña Muy linda Yo no pienso comprarla Yo no tengo dinero Ni para comprar Una casilla A ver Alguien se ha hospedado Aquí Se ha pasado Un fin de semana Alguien que ustedes Coloquen Comenten ahí Porque de verdad Que está dura La casa Nada Seguimos Con la cosiquita Tremenda Mesita Mira Todo muy cómodo Que grande Miren Miren las estatuas Y tú Miren Esa cama Venga Vengan a ver Esta cama Es bastante peculiar Con un diseño Que yo nunca antes Había visto Además Tiene un jacuzzi En forma de almeja Marina Muy exótico Cuánto cuesta Esperarse ahí Lo tienes que decir Al final ¿Verdad? Una cosa Que les voy a explicar A ustedes Mi gente Si ustedes ven Que yo cambio algo En el video Es que voy a cambiar Seguro la música Porque la música Tengo el miedo Ese que me dé Copyright El tipo me ha puesto Mucha canción ahí Vamos a ver Que pasa Es posible Que la cambie La verdad Es posible Que la cambie Y le quite La música Y ponga otra Pero bueno La casa Me ha encantado Tremenda casa Tremendo baño Tremendo Ahora bajemos Que hay mucho por ver Pero es que vamos a ver Coméntalo No lo comenta No está mal Mira eso Que lindo Explícame El estado Volviendo al gran salón Tenemos una cocina Bastante amplia Varios espacios De descanso Mesa Mesa De voleibol De ping pong Y un comedor Bastante peculiar Que nunca antes Había visto No Que mesa más extraña Odio ser pobre El odio El odio La sede de Cuba Oye Cuánto se demora Una mujer Para limpiar Esa casa Dime la verdad Si está grande Quienes viven ahí O sea Quienes viven ahí O sea Quienes viven ahí Dominicanos Que me estén viendo Como es la función De esta casa Otra consola No puede faltar La consola En la casa Imagínate El calor Que lleva dentro Y llama mucho la atención Estas dos estatuas De deidades En madera Con detalles Increíbles Ubicados En la entrada Están bonitas Las estatuas Así costado La propiedad Está pensada En los discapacitados Hay varias rampas Para acceder A las diferentes áreas Y cuenta Con un ascensor Ah Con un ascensor Y todo Wow Ahora salgamos Para conocer El patio Y la piscina Ese es el patio ¿Tú quieres ver el patio mío? Miren ese patio Ya allí Me cambió otra vez Puso otra canción Miren esa piscina Miren esa piscina Esa entrada Es una piscina tipo resort Bastante amplia De 251 metros cuadrados Tiene varias capas De profundidad Y un bar En el centro Que clase Piscina más grande Visualmente La gente que trabaja En el bar En el centro Para salir del bar Tienen que mojarse los pies Y hay que bañarse Para salir del bar Por el agua Pero yo me hago la pregunta ¿Cuál fue el objetivo De construir esto? Y esto Eso es un hotel Eso es un hotel La verdad Con 15 habitaciones Eso es un hotel ¿Cuál fue el objetivo? Comenten ahí Dominicano Que me esté viendo Si ya conocen Este lugar aquí En República Dominicana No me ha dicho Ni el igual De donde Si alguno de ustedes sabe Comenten Pero está bueno Yo en Cuba Nunca he visto una casa así Es muy impactante Como se conjuga Con la arquitectura De la villa Si está bonito Mira donde sube El ascensor Por afuera Wow Que lindo estás Continuando Nos encontramos Con un amplio jardín Donde se han realizado Numerosos eventos Y actividades ¿Así? Como Guale Como Guale Tú me dices Guale Ahora Y ese jardín Muchachos Si ahí hace Eso es un campo De fútbol Y en el centro Un helipuerto Que se puede rentar Cuenta con un imán Para prevenir Que el helicóptero Se voltee Un imán Wow Y ahora para la playa Continuando Tenemos un hermoso Mirador Para aprovechar La increíble vista Hacia el mar Si Muy increíble Déjame decirte Wow Mira la roca Ojo Todo muy lindo Déjame decirte Wow Pero ese lugar Es súper grande Atravesando este exuberante jardín tropical Un gazebo Nos espera Para relajarnos Escuchando El hermoso sonido Del océano Dice que ese lugar Te espera Para escuchar El hermoso sonido Del océano Y para relajarte Te tranca Que eso pase en Cuba Tú te imaginas Ustedes en ese lugar Siendo en Cuba Les voy a explicar el ejemplo Ahí relajándose Para escuchar El sonido del océano Y se escucha de fondo El bocadito de helado El bocadito de helado A 70 pesos La paletica de helado O si no A mi cachucha Aquí no hay quien se relaje Ese sonido Te va a perseguir Donde quiere que baje Muy lindo La propiedad cuenta Con varias terrazas Panorámicas Para admirar el mar En diferentes ángulos Y si te quieres bañar En la playa ¿Cómo haces? ¡Wow! Otra piscina Abajo Con otro jacuzzi Bajando Por esta escalera En espiral Nos encontramos Con dos habitaciones más ¿Qué clase de casa? ¿Quién paga eso? Dios mío de mi vida ¿Hay quien vive Romero Santo? Veamos Uno de los suites Que están En el acantilado Justamente Encima De la playa ¡Wow! Me encantan Porque ofrecen Que lindo Yo no he ido a ver más nunca Y una tranquilidad Increíble Cuenta con su baño Kitchener Hasta una cocina Yo no salgo de ahí Ese me vale más grande Que el cuarto mío Por último Veamos la playa Oye pero está buena la casa Buena buena La verdad La verdad es que ninguna La verdad es que ninguna playa En República Dominicana Se considera privada Pero esta decimos Que si lo es Porque el único acceso Hacia ella Es a través del palacio O por barco No existe Otro camino Esta playa Cuenta con aguas cristalinas Y al estar rodeada De rocas En ambos lados Crea una visual Única Que es verdaderamente Impresionante Mira Más adelante Encontrarás Una pequeña cueva Hasta la cueva Y todo ahí Y te da el masaje También ahí En el agua Dios mío Si sos un sueño No sé por qué Pero esta playa La siento Súper romántica ¿Qué dicen ustedes? No, no La playa está A otro nivel Me pone cachondo Fíjate Un poco rocosa Ya te lo voy a decir Ya te lo quería decir Un poco rocosa Y no me baño ahí Porque el oleaje Me tira una roca esa Y me hago un gayay En el pie Un poco rocosa Nada más te lo voy a decir Muy lindo todo Pero está un poco rocosa Dominicano que me esté viendo ¿Ustedes conocían La existencia de este lugar? Bueno, a ver Yo te digo Que solo ustedes Igual Y claro Si es mi país Tú sabes Que es la que hay No No Porque yo en mi país Debe haber 250 mansiones privadas Y yo no las conozco O no privadas Que se alquilan Y yo ni soñar Dónde están Lo debe haber Porque lo hay Pero yo no sé En ese lugar Guau Ese lugar está A otro nivel ¿Esta propiedad tiene? ¿Cuánto? 11.268 metros cuadrados De terreno 2.898 metros cuadrados De construcción Bobería Edificio principal De cuatro niveles Cuatro, ¿qué es eso? 15 ¿Cuántos baños? ¿Cuántos baños? 16 baños Tres baños de visitas Varios balcones 16 baños Varias terrazas panorámicas ¿Cuántas fosas hay? Varias cocinas 10 números Patio Piscina Varios jacuzzi Varios jacuzzi, sí Acceso para discapacitados Ascensor Spa Casebo Paneles solares Tres plantas eléctricas Elipuero Vista al mar Vista al jardín Y más de 300 metros lineales ¿Y cuánto vale? Dime el precio El precio de la propiedad Es a solicitud Por lo que no podemos revelarlo En este video Pero lo que sí les puedo decir Es que es la propiedad Más costosa Que hemos trabajado En el canal Madre mía Si no puede Ni decirle el precio Porque seguro El número No le cabe en la pantalla ¿Cuánto debe costar Esa bestialidad de casa? Lo único malo Que si ahí viven Nada más cuatro personas El niño está en la playa El otro en la piscina El marido en el jardín Y la mujer llama para comer Tiene que ser con un poquito Comando a uno Comando a uno En la gente de la playa Por favor ya está lista La comida Mamá ya está lista de comida Comida No pregunte Comando dos por favor Deja de estar Hablando con tu novio En la piscina Coge para acá Comando dos Comando tres Papá Sí al padre Sí Pipo Deja a la jardinera Que tú no eres al dinero Por favor Ven para acá Que está la comida No, no a ver Es una bobería mía Esa gente El que compre esa casa Debe venir con mayor domo Helicóptero Gente Especial de servicio No, yo ahí pudo Mi familia completa Déjame decirte Ese lugar está maravilloso Yo con mi familia Nos vamos para ahí Nos quedamos ahí toda la vida Y encantados En República Dominicana Déjame decirte Pero bueno Para yo pagar eso Tengo que tener Bueno, tengo que tener más seguidores Que el que está rodando Y me está viejudo Siguiendo Esta magnífica propiedad Ofrece una experiencia opulenta Sin igual Con una mezcla única De diseño inspirado en la India Comodidades modernas Y acceso privado A una de las playas Más codiciadas de la zona Sí, pero Sankira No es solo un retiro de lujo Tiene todo el potencial Para operar Como un próspero hotel boutique Sí, claro Solo Construido con materiales De alta calidad Y una base resistente A terremotos Con ingeniería japonesa Esta propiedad Minimiza las preocupaciones De mantenimiento A menudo Asociadas Con las propiedades Frente al mar Además Ha sido el escenario De producciones cinematográficas Y comerciales ¿O cuál? Un testimonio De su cautivadora belleza Y ha sido El anfitrión De numerosas bodas Y eventos corporativos Es decir Seguiendo recuerdos Inolvidables Para los invitados En lugar Seguida Oh, qué lindo Si estás interesado En adquirir O rentar Esta propiedad Ya sabes Que me puedes contactar A través de los detalles De contacto Que ves aquí en pantalla O aquí abajo En la descripción Si te gustó el video Déjame un like Un comentario Y no olvides Suscribirte al canal Para que siempre Estés enterado De las mejores propiedades De lujo Del país Su servidor Leonardo Shin Se despide Nos vemos Leonardo Shin Ese seguro El nombre Leonardo Es dominicano Pero Shin Es chino Es un dominicano Que tuvo algo Como a China Mi gente Me quedé loco Por favor Díganme Si ustedes Están como yo Locote Que lugar Que lugar más bello Aquí en República Dominicana Que lugar más bello Ahí es República Dominicana Madre mía Que lugar es Si yo tuviera El dinero Para comprar Eso Mi madre Mi abuelita Mi padre Mi hermano Mi mujer Dándonos un baño Dándonos un baño De agua tibia Madre Como ya lo veré Ay mi madre Que lugar más bello República Dominicana Dominicano Que me esté viendo Ustedes conocerían Este lugar Yo primera vez Que lo veo Mejor loco De verdad que sí Mejor loco Y nada Mi gente Hasta aquí el videito De hoy Díganme si te gustó Si te gustó Deja un like Suscríbete Si no lo has hecho O activa la campanita De notificaciones Para ver nuevos videos No olviden Seguirme En todas Todas En mis redes sociales Que les voy Dejando por acá abajo Síganme en Facebook Instagram TikTok Youtube Por todos lados Hoy nos encontramos Aquí viendo Una casa hindú En República Dominicana Tremenda mansión En la mansión Más costosa Creo que debe haber En República Dominicana Bien soy yo Pero mañana No sabemos Donde vamos a estar Así que Deja un like Suscríbete Y nos vemos En un próximo encuentro Los quiero Un abrazo fuerte Chao